Qué bien que sacó González para Mauche, Mauche tocó para Olivera, pica Andrade, la pelota que va primero para Pansarielo, Pansarielo camina, en el círculo central deja por un costado para Lewy, Lewy que toca otra vez para Pansarielo, Pansarielo con la pelota levanta por derecha, la espera Andrade, salta Andrade con Ocampo, gana Ocampo, Ocampo sale por izquierda toda carrera, mal parado Sudamérica, la lleva Ocampo, Ocampo tocó por un costado para D'Alessandro, pica Bergencio, la tiene D'Alessandro, el centro la entra del área para su unido, gol, 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 trocinó al Zunino, Zunino apareció por el corazón del área, una pelota inexplicable que perdió Sudamérica, en la mitad de la cancha quedó mal parado, corrió por izquierda, apareció D'Alessandro, mirando fijo el área, claro, tocó al medio para la llegada de Zunino, y Zunino definió abajo, a la derecha del arquero, para marcar la apertura, minuto veintiocho para veintinueve, pasa a ganar Nacional, Matías Zunino, Nacional uno, Sudamérica cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. En el momento más complicado de Nacional, cuando la gente perdía la paciencia en la tribuna, cuando los cambios parecían no dar resultado, robó la pelota Ocampo en mitad de cancha, puso a correr a D'Alessandro, esta vez como puntero izquierdo, el centro de la muerte y el ingreso de Zunino, otra vez Zunino, como siempre, Zunino y el gol de Nacional. Y estallaron los hinchas de Nacional en la tribuna, el grito de Zunino, el que pone el uno a cero, no, no, el que estalló es el Pampa Viallo, que te digo que está casi que con lágrimas en los ojos, de bronca, pateó una botella, le dijo de todo a Pansarielo por ese cambio de frente, y todavía sigue puteando. No, no, el enfado es poco que tiene D'Alessandro con Armando Méndez. Y ahí devolvió la borda, atrás para Roget, pelea Ramírez, Roget saca con Polenta, busca Andrade, levanta Polenta la pelota sobre un costado, la baja Ocampo, mitad del terreno, retrocede Ocampo, entrega para el Torito Rodríguez. Este juega con Carvallo, pide de Alessandro, la lleva a Carvallo, cruza la mitad de la cancha, abierto por derecha Zunino, pelota contra el área, vino para Bergesio, Ocampo digo, Ocampo que enganchó, penal, penal de triunfo, penal de victoria, penal sobre Ocampo, de triunfo, el toque sobre Ocampo, penal para Nacional. Absolutamente nada para discutir, el árbitro muy bien ubicado de frente a la jugada, apareció Ocampo, porque la verdad hasta el momento, desde su ingreso hasta ahora, estaba desaparecido, no se había metido en el partido, metió bien el enganche y reitero, el árbitro Ribeiro muy bien parado, decretó la pena máxima. Y va Bergesio Alvarito, que en la semana dijo, si no estoy bien, que lo patee otro compañero, eh. Es que viene a derrar dos, Bergesio, contra River y contra Progreso, el partido pasado, y ahora tiene Bergesio en sus pies, la posibilidad de cerrar el partido, 42 con 40, gana Nacional 1 a 0, penal sobre Ocampo, el árbitro conversa con los jugadores de Sudamérica, que están parados allí en el borde del área, Algo con Guillermo Rodríguez, está D'Alessandro también, está Zunino, está Lewis, en esa conversación, no sé si es una conversación con los jugadores, o si en realidad lo que está pasando es que el árbitro deja transcurrir para el chequeo del árbitro. ¿Lo están chequeando? Exacto, exacto. Ahí están conversando. Ahora vuelve. Sí, dígame, dígame. Es que acá en la repetición se ve que lo toca mínimamente con la rótula en el muslo de Ocampo, pero parecería ser penal. O es la sensación que me da de acá. Bien. Y ahora D'Alessandro conversa con Guillermo Rodríguez, pero es penal. Sí, ahí el árbitro le dice a González, vaya al arco, le va a pegar Bergesio para cerrar el partido, 43 y medio, está ganando Nacional 1 a 0, Primera victoria de Nacional en el campeonato, salta en el medio del arco Juan González, Pita Ribeiro, ahí viene Bergesio, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Bergesio, arriba contra el palo izquierdo, el arquero fue, pero no pudo llegar ahí. Nacional, liquida el partido en el Viera, minuto 44, Bergesio de penal, Nacional 2, Sudamérica 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Inatajable el remate de Bergesio, inapelable como le pegó. La verdad, magistral, liquida el partido Nacional. El propio Bergesio que minutos antes había salvado un gol, ahora se encarga de hacerlo. Y darle un respiro a Ligüera en un Nacional que no estaba cómodo y que termina sentenciando la historia a quien él viera. Y ahora corre Ramírez, tiene el descuento, lo sacaron justito y falta. Se la sacaron justito a Ramírez, cuando llegaba para definir, falta contra la borda. Tiro libre para Nacional, perdóname Marcos. Y la metió Bergesio y sacó una de la línea y la metió en el otro arco. El capitán de Nacional cortó esa mala racha, gana Nacional 2 a 0. Cantan los hinchas, este es el año del bolso. ¡Gracias!